10 ciclas en mal estado. Sus dueños escogerán un país mundialista para que sean modificadas. Estos cinco artistas serán los encargados de engallarla. ¿Tendrán una hora? ¿Lo lograrán? Esto es Engállame la Cicla. Engállame la Cicla. Soy Camilo Pareja, soy un artista, artista del graffiti y de la aerografía. Me gusta mucho lo que es el género urbano. Actualmente mi relación es un poco estrecha, apenas hace un año y medio estoy incursionando en el medio. Considero que todo el aire urbano en la ciudad ha presenciado en los últimos años un aumento, tanto en la calidad como en la cantidad de exponentes que se están presentando. De igual forma el nivel de los mismos artistas, no solamente el arte gráfico, ilustrativo, sino también la parte musical, grandes exponentes del género hip hop, el rap, el reggae. Han hecho una labor muy exitosa en cuanto a la concientización y a la presencia actualmente de cómo va el género en la ciudad. De vivir de esto sería un sueño. Todo esto es amor al arte. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mi nombre es Santiago Salazar, tengo 20 años, estudio producción de televisión y hago ciclismo urbano. La bicicleta es como ese medio en el que yo me relajo y me desquito de la vida. Si tengo algún problema y ya no quiero hacer nada, estoy estresado en mi casa la bicicleta. Brasil es un país muy importante para mí, ya que ahí está el Estadio Maracaná, que es donde sucedió el gol número mil de Pelé y se hace el maracanazo. Y además allá se va a celebrar la final del Mundial 2014. ¡Engáñame la psique! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.